El pasado 23 de abril del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia laboral, fundamentalmente la conocemos como subcontratación o outsourcing. En los artículos transitorios de la reforma se establece como fecha límite el primero de agosto para la entrada en vigor de las reformas aprobadas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como a otras reformas vinculadas a esta materia. He considerado la necesidad de proponer una iniciativa que amplíe el plazo del primero de agosto a septiembre y con ello permitir una mejor ejecución de las medidas que contiene la reforma aprobada. Presentaré ante la Comisión Permanente esta iniciativa para que, en caso de contar con los propios acuerdos y consensos necesarios, se pueda convocar a las Cámaras a un periodo extraordinario para el jueves 29 o el viernes 30 de julio, a fin de discutir o, en su caso, aprobar este proyecto. Gracias. 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 Gracias.